Representantes de Mutuales presentaron observaciones al expediente 23.450, creación del Ministerio del Territorio de Hábitat y Vivienda, que se discute en la Comisión Especial de Reforma del Estado, y aseguran que el mismo es inviable. Con esta propuesta de ley, el nuevo Ministerio asumirá las funciones y competencias del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y del Banco Hipotecario de la Vivienda. Además, se crea el Sistema Nacional del Hábitat, entendido como la articulación integral, organizada, coordinada y armónica de los entes, órganos, estructuras, relaciones funcionales, métodos, procedimientos y recursos de todas las instituciones relacionadas con temas de ordenamiento territorial. Hay elementos dentro del proyecto que afecta el accionar de las Mutuales y esto lo hace inviable, señaló Mayela Rojas Solorzano, gerente del Grupo Mutual. El proyecto de ley tiene una serie de elementos que hemos dividido principalmente como entre el grupo de impactos que tiene. En un primer orden, el impacto legal se deroga la ley 7052. Esta ley es la que crea el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Ese sistema adopta de pleno derecho a las Mutuales de ahorro y crédito. Las Mutuales habían sido creados por la Ley 4033 que se promulgó en los años 70. En el 86 se deroga esa ley, la nueva 7052 que crea este sistema, adopta las Mutuales de pleno derecho, en razón de lo que el proyecto 23.450, al derogar esta ley, deja sin marco jurídico a las Mutuales. Rojas indicó que lo que plantea el proyecto de ley no es lo ideal para el remozamiento del tema de vivienda del país. El diputado Carlos Felipe García consultó si el proceso de construcción de ley los tomaron en cuenta. Yo quisiera preguntarles si en el proceso de construcción de esta iniciativa de ley, en algún momento ustedes fueron tomados en cuenta, han dialogado con el Ministerio de Vivienda, cómo ha sido ese proceso o fue que cuando leyeron el expediente encontraron todos estos flancos o puntos débiles por ahí presentes que al final pueden ser contraproducentes al no considerarse todos los elementos. Lilian Agüero Valerín, directora de la Federación de Mutuales, aseguró que no los tomaron en cuenta para la redacción de la iniciativa. La legisladora oficialista, Pilar Cisneros, consultó sobre las mejoras que requiere el sistema de vivienda. Doña Mayela, ahora usted decía una cosa muy importante, esta ley es vieja, se necesita remozar, necesitamos actualizarla para hacer más dinámico el sector vivienda. A su juicio, ¿cuáles son esas mejoras que hay que hacer? ¿Por dónde empezaría usted? ¿Y cuáles son las que habría que tramitar con mayor celeridad para lograr eso? Sí, nosotros partimos del principio de que estamos acá como haciendo esas observaciones al proyecto de ley, no desde una perspectiva, digamos, de oponernos con un fin en sí mismo, ¿verdad? sino porque creemos que la forma en que está planteado precisamente por los problemas que tiene, legalidad, constitucional y etcétera, no logran el objetivo. Rojas fue enfática que el proyecto no cumple con el objetivo de modernizar el sector vivienda.